A la orilla de la muerte, allá en el fondo una cortina azul se columpia. A la orilla de la muerte es el abandono. Continúa llorando. Dejará de llover, puedo mojararme, pero despierto poemas para anidar en otras ciudades. La nada acecha cuando el trazo se limita. El paisaje quiere reposar, pero el despertador proclama versos de guerra y despedidas. Seco mis lágrimas ajenas. El horizonte se asoma a la ventana. Es mi sombra niña en fuga hacia su puerto. ¿Quién llevará el timón? Sucede quizás que la palabra duele silente, anónima, pero viva ante el exilio de una mirada. O mejor aún, en las cenizas de mi niña, que permanecen a quince años en su cajita de madera. No hay respuestas hacia tantos secretos. Solo jugar al ajedrez bajo la lluvia y ganarle al duelo un día más para vivir.